Nosotros somos como aquel muchacho que llevó sus cinco panes y sus tres pececillos delante de Dios y Dios utilizó eso poco que ese muchacho llevó delante de él para alimentar a muchos tal vez nuestros recursos han sido pocos pero para la gloria de Dios esta semana tusvideoscristianos.com llegó a 15 mil visitas diarias y sabemos que muchas personas en todo el mundo van a ver lo que nosotros estamos disfrutando hoy y la palabra de Dios va a llegar y va a impactar esas vidas, ¿cuántos lo creen? Amén